¿Qué harían si pasa esto? Mensaje de grupo Sí Bueno, yo siempre soy partidario de cultivar un apego seguro, de darle espacio a la otra persona, de no invadirla pero otra cosa es ocultismo cuando la persona ya está ¿Viste cuando la música va de cero a mil? La pasa es que me levanté temprano a trabajar acá a grabar videos y me pusieron la música ahí arriba a todo trapo pero bueno, lo que decía es que evidentemente uno no tiene que ser inocente, uno no tiene que ser iluso de caer en decir, ay todo va a estar bien no, si la persona está teniendo comportamientos de engaño, de mentiras, de ocultar y bueno, ahí no es, muy posiblemente esa persona ya también con esos comportamientos está matando la confianza de a poco, si bien el teléfono no se pide para invadirlo y revisarlo tampoco tiene que estar guardado en una caja fuerte cuando la persona está teniendo comportamientos demasiado secretivos, bueno algo oculta evidentemente y no es una buena señal imposible tener una relación sana desde la confianza con una persona que no se le puede tener confianza ojo con eso, espero que ayude